El año pasado en esta fecha estábamos compartiendo una palabra profética también para el año 2022 y la palabra profética tenía que ver con la integridad como un estilo de vida y cuando hablábamos de integridad estábamos hablando de ser consecuentes con nuestra creencia el ser consecuentes con lo que abrazamos al llamarnos cristianos seguidores de Jesús y esa integridad sin duda alguna tomó una fuerza inusitada y Dios por causa de esa integridad nos llevó a vivir un tiempo poderoso de fidelidad. Yo puedo dar testimonio desde este lugar que muchos de ustedes quizás no conozco los testimonios de todos pero sí he visto una fidelidad de Dios con la iglesia, Dios ha sido fiel con nosotros. Yo sé que eso es parte del discurso de un buen predicador que Dios es fiel pero yo he visto la fidelidad de Dios acá con Teresita que vemos el tema de las finanzas fuimos como hormiguitas y guardamos un ahorro durante todo el año y hoy día lo ocupamos y hasta este día Dios fue tremendamente fiel con lo que hacemos como iglesia y he meditado mucho en esto porque hemos vivido tiempos de iglesia diversos mucho trabajo, yo escuchaba a los músicos recién y ellos llegan dos horas antes, una hora antes, una hora y media para ensayar tiempos de adoración, tiempos de palabra, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles largas horas de oración en la noche y los viernes con tan solo una hora las incansables y fatigosas reflexiones que envío todos los días un trabajo de iglesia conectado con una escuela bíblica, con disipulados, con reuniones con lo que hacemos en materia social como iglesia sin duda alguna un año de mucho trabajo pero en todo este proceso hemos visto a Dios siendo de una manera poderosa siendo fiel pero yo creo que lo conectamos con la integridad fue la integridad lo que marcó el camino de esta casa de este año 2022 pero al mismo tiempo orando y pensando hace ya cerca de dos meses por este día comencé a buscar a Dios para que Él marcara el rumbo de esta casa en el año 2023 tomamos una decisión que fue ampliar este salón así que ahora nos sobran sillas, al menos hoy día que muchos hermanos no han venido por razones de viaje, de trabajo, lo que sea pero tomamos una decisión de ampliar este salón y es una parte porque al final de año deberíamos ampliar hacia atrás así que va a quedar mucho más grande la pregunta es por qué lo estamos haciendo porque entendemos que el mensaje de Jesús es un mensaje que no debiera tener limitaciones de ninguna especie tuvimos durante este año reuniones donde colapsamos en términos de hermanos viniendo con muy pocas visitas así por lo tanto yo entiendo que esta comunidad es mucho más de lo que somos hoy pero pensando en que el reino de Dios estaba viniendo pensando en que los niños, nuestra educa monte alto necesitaba ser sostenido como también lo hacemos en salud pensando que aunque aparentemente puede sonar frío y muy humano pero sin duda alguna necesitamos crecer porque los desafíos que tenemos por delante son cada vez mayores y esta comunidad se sostiene exclusivamente por nuestros tiempos y ofrendas detrás de eso hay una administración muy agotadora pero hay una administración entonces de repente nos encontramos queriendo tomar un desafío de fe con los niños pero nos encontramos con la limitación que no ha sido tan fácil sobrellevar nuestro colegio necesitamos abrir el espacio de esta carpa necesitamos ensanchar esta carpa necesitamos afirmar las estacas necesitamos extendernos a izquierda y derecha al norte y al sur necesitamos convencernos de que no nos podemos limitar que el mensaje que tenemos es demasiado valioso como para simplemente incorporarlo como una liturgia religiosa cada domingo así que entendemos del Señor que este es un año donde necesariamente algo va a suceder que el ensanchamiento de esta casa entregará los frutos a final de año sin duda alguna pero para eso es necesario entrar en un tiempo distinto como iglesia yo leí Apocalipsis en los primeros capítulos en el capítulo 5 lo leí entero porque nos encontramos con una experiencia de Juan en la isla de Patmos angustiado, muy triste, llorando porque ve que nadie puede abrir los libros nadie puede abrir el sello nadie tiene la autoridad para abrir los sellos y se encuentra en un momento de mucha tristeza llorando hasta que de repente viene un ángel y le dice no llores y me acordé de esa canción que dice deja de llorar deja de llorar por mi porque si ustedes se ríen pero es verdad Juan estaba llorando le dijeron deja de llorar porque allá ha llegado David de la tribu de David y él va y rompe los sellos cambia el escenario y todo ocurre en el cielo millones de millones de ángeles y serafines cantan y adoran a Dios y comienzan a declarar que es el que es digno de abrir los sellos y que reciba honra, gloria, poder y eso sucedió aquel día en la cruz ese día Jesús vino y consumó el propósito de Dios para la humanidad él ese día en esa cruz clavado, inmolado, golpeado un cordero estaba abriendo los sellos un cordero estaba viniendo Jesús estaba viniendo sobre la humanidad aun cuando él comienza su ministerio tres años antes diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y en esa manifestación del reino nosotros declaramos continuamente como parte de nuestra creencia de nuestra teología de nuestra absoluta convicción que el reino de Dios ha llegado y que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros que aquel sacrificio que aquel acto de un sacrificio de una inmolación significó que el reino de Dios había llegado entonces nosotros no estamos viviendo literalmente hablando no estamos viviendo en un tiempo en una retórica religiosa no estamos viviendo en una expectativa estamos viviendo en una realidad vivimos en un mundo espiritualmente antagonista donde el ahora ya de Dios de repente se manifiesta está viniendo el reino y en esa hora ya de Dios la gente es sanada las personas son restauradas los matrimonios son sanados los milagros suceden pero de repente ocurre el tiempo de la hora todavía no de Dios que es cuando todavía no sucede lo que yo anhelo que suceda todavía no ocurre el milagro que yo anhelo es una tensión espiritual porque vivimos en un mundo espiritualmente antagonista porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan el reino de Dios está penetrando esta sociedad y aunque aparentemente podemos tener la impresión que el enemigo va delante ganando burlándose de nosotros yo les puedo asegurar que la iglesia de Cristo está haciendo una pega sobrenatural y va avanzando en esa manifestación del reino pero queridos todo eso cobra sentido en la medida de que yo he abrazado esa manifestación de Dios en Cristo eso cobra sentido en la medida que yo he abrazado que Jesús resucitó eso cobra sentido en la medida que yo he abrazado que Dios está por sobre cualquier circunstancia sea cual sea esta circunstancia eso cobra sentido cobra fuerza se cobra una envergadura cuando yo entiendo que en Cristo soy más que un vencedor que cuando yo entiendo que no hay ninguna cosa en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra que me puedan separar del amor de Dios en Cristo Jesús ni estribulación ni hambre ni peligro ni espada ni violencia ni ninguna cosa creada ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra me podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ahí cobra sentido cuando yo vivo en esa realidad así que en virtud de eso yo entendí del Señor de compartir en esta tarde noche la trascendencia de nuestro testimonio sobre Jesús y como ese testimonio puede provocar un cambio que hasta el día de hoy no lo hemos visto este es el año donde vamos a no me han puesto la proyección ahí está el año de nuestro testimonio de Jesús y quiero compartir algo rápido lo primero Apocalipsis capítulo 19 verso 6 al 8 después de haberles leído Apocalipsis capítulo 5 dice la escritura después oí voces como el rumor de una inmensa multitud como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes fuertes potentes truenos que exclamaban aleluya ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria ya ha llegado el día de las bodas del Cordero su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino lino fino limpio y resplandeciente el lino fino representa las acciones justas de los santos este escenario mis queridos es un escenario que aparentemente y quizás en nuestra estructura mental lo abrazamos como un evento futurista como un evento que va a suceder como un evento que tendrá que venir el Señor primero y luego esta palabra profética de Apocalipsis de Juan cobra la fuerza y el sentido y se conecta con los tiempos pero esta palabra tiene que ver con algo que Juan vio que ya sucedió y cosas que Juan vio y que todavía no han sucedido y esto es algo que si ha sucedido número uno aleluya ya ha comenzado reinar el Señor nuestro Dios mis queridos Jesús reina amén o no amén no los vemos convencidos Jesús reina familia él es el rey del reino él está reinando hoy día con su iglesia somos la extensión del cielo que es la tierra la embajada del reino de los cielos en la tierra es la iglesia por eso Jesús habla respecto a la iglesia dice que aún las puertas del infierno de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia nosotros la comunidad de creyentes los seguidores de Jesús los que creemos en Dios los que formamos parte de esta gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo la iglesia dice aleluya ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso Jesús comienza su ministerio diciendo arrepentido porque el reino de Dios ha llegado en otro texto dice el reino está al alcance de la mano vivimos en una tensión espiritual vivimos en un tiempo difícil una tensión muy alta entre el todavía no y el ahora ya el que todavía no viene y se manifiesta el reino frente a un milagro que yo espero y el ahora ya cuando se manifiesta el reino en un milagro que yo espero que suceda pero que el rey llegó el rey llegó que está aquí en medio nuestro está aquí en medio nuestro que tiene la iglesia como la expresión de su voluntad es la iglesia la expresión de su voluntad más adelante dice alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria Jesús nos está visitando cada día hemos experimentado el poder del siglo venidero el año 2022 lo hemos vivido no sé si alguien tendrá un testimonio que contar pero yo estoy seguro que en todos ustedes algo ha ocurrido que a ustedes les ha permitido comprender que ha sido Dios y sólo Dios el que pudo intervenir en una circunstancia sólo Dios entonces alegrémonos y gozémonos y démosle gloria hemos experimentado el poder del siglo venidero tenemos testimonio probado que Dios ha estado con nosotros yo doy como testimonio como pastor de esta casa en todas las cosas que hemos hecho este año muchos milagros muchos milagros no cosas pequeñas cosas significativas lo reconocemos hemos aprendido a reconocer la obra de Dios hemos aprendido a celebrar este reconocimiento hemos aprendido a recompensar lo que celebramos y lo que celebramos que lo celebra lo que reconocemos que celebramos y que recompensamos algo que ha llegado para quedarse en medio de nosotros aló va conmigo en esto quiero llegar a un punto este año 2022 hemos celebrado esa fidelidad ha sido poderosa oportuna llena de buenos frutos misericordia llena de compasión un sello sobre nuestras vidas si alguien ha vivido esa experiencia dígame tres ya ha llegado el día de las bodas del cordero vivimos en una inminente manifestación del Señor por segunda vez aquí en la tierra creemos en la segunda venida de Jesús amén o no creemos que Jesús vendrá por segunda vez y nosotros debemos estar como ahí atentos como cuando estamos pendientes de que un ladrón podrá venir en la noche estamos conscientes que su llegada es inminente claro que lo es Apocalipsis declara al final el espíritu y la iglesia te dicen ven ven Señor Jesús ven Señor Jesús yo anhelo que Jesús venga que venga que establezca su reino a la luz de todas las naciones yo anhelo que Jesús reúna a sus naciones oveja y aparte a las naciones cabrito y delante de esas naciones el Señor establecerá justicia aquí en la tierra y eso va a suceder el día y la hora nadie lo sabe pero su promesa se cumplirá más temprano que tarde se cumplirá Jesús volverá a la tierra y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros seremos tomados para encontrarnos con Él si estamos vivos pero que cumplirá su palabra la cumplirá número cuatro su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino limpio y resplandeciente el lino fino representa las acciones justas de los santos yo tengo paz en mi corazón y lo digo con toda libertad en este lugar porque hemos trabajado para presentar a una iglesia preparada para su regreso cada palabra lanzada de este lugar tiene que ver con confrontarnos con corregir no es una palabra de las puertas para afuera es una palabra donde los santos deben ser confrontados equipados habilitados y tengo paz porque esa palabra incomoda esa palabra no nos gusta esa palabra me desnuda esa palabra me obliga a tomar acciones hacer cambios y cuando yo no los quiero hacer al final el Señor termina de sacar aquellos que no están dispuestos a un cambio profundo en sus vidas entonces tengo paz cuando dice su novia se ha preparado y se la ha concedido vestirse de lino fino limpio y resplandeciente el lino fino representa las acciones justas de los santos y para y para adornar esta novia hemos hecho misericordia aló hemos hecho misericordia a través de un centro médico atendiendo a cientos de personas hemos predicado la palabra hemos tomado niños en condiciones de vulnerabilidad y los hemos incorporado en lo que hacemos como iglesia tenemos un proyecto para tomar niños en extrema vulnerabilidad de alimentación de vestuario etcétera y traerlos para cambiar su destino yo estoy seguro y tengo paz en mi corazón que esta casa tiene esas se puede vestir de lino fino limpio y resplandeciente porque han habido obras justas en esta casa tengo autoridad para hablarlo y aun cuando sabemos perfectamente que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha sin embargo creo que esta casa se ha preparado esta casa es una casa que ama a Dios y que ama al prójimo no desde aquí para afuera con un compromiso económico con un compromiso de amar la gente de caminar con las personas de bendecir a muchos luego el texto dice el ángel me dijo y aquí voy entrando en el corazón de la enseñanza el ángel me dijo escribe dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del cordero y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios y agrega me postre a sus pies para adorarlo pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús y agrega adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía el testimonio que nosotros damos y daremos pero intencionadamente este año 2023 es lo que va a inspirar la palabra profética sobre tus labios para orar por sanidad para orar por milagros para orar por restauración para poner tus manos sobre los enfermos y estos van a recobrar la salud el testimonio de Jesús el testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida amén lo que Jesús ha hecho en mí de qué testimonio voy a hablar de lo que él ha hecho en mí de la sanidad que hizo en mí del cambio que hizo en mí de eso te hablo porque si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo este es un año de desafío un año donde estoy seguro que Dios sobrará hoy día en la mañana mi esposita fue al supermercado ella es peligrosa sobre todo cuando tengo que pagar todo tengo que pasar todo el sueldo ella me dice mi sueldo es mío y el tuyo también me dice pero ella me cuenta con mucha alegría que estaba en la fila del supermercado y veo que había una persona no desconozco las características que tú me mencionaste solo sé que ella era sordomuda y comenzó a hablar con ella ella había ido a España así que ella sabía leer muy bien los labios así que hablaba perfecto por lo que Verónica me decía pero ahí en la fila del supermercado otra persona antes de entregar los productos en la caja ella puso sus manos sobre ella y le dijo yo declaro en el nombre de Jesús que en estos días vas a ser sana de tu limitación física no los veo muy convencidos nos hemos quedado con la teoría nos emocionamos con leer Apocalipsis capítulo 5 pero nos bajamos la señal que eso sucedió eso ocurrió eso ocurrió eso ocurrió el cordero abrió los sellos el cordero fue inmolado fue el que abrió él derramó la sangre él compró con su sangre gente de todo pueblo raza y nación para ser un solo pueblo eso ocurrió entonces cuando yo escucho a mi esposa digo sí porque ella sabe que eso ocurrió este año 2023 es el año del testimonio si si Dios ha hecho cosas en tu vida ya tienes lo indispensable para orar por alguien en algún lugar si Dios ya hizo cosas en ti si Jesús hizo cosas en ti si Jesús sobró un milagro de una provisión financiera ya tienes la autoridad para ir y orar por alguien que requiera una provisión financiera si Dios hizo un milagro de sanidad en ti algo que los médicos habían dicho que era imposible y ocurrió ya tienes los recursos ya es inspirado el Espíritu Santo para dar una palabra profética una palabra que edifique una palabra que sane una palabra que restaure una palabra que redime una palabra que imparta perdón una palabra que traiga sanidad una palabra que produce un cambio en una persona el año 2023 es el año del testimonio de Jesús el ángel me dijo escribe dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del cordero aquí nos podemos meter en un tremendo bolío porque si no estamos cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros es como aquella fiesta que se hizo y se invitaron a muchos y a quienes se invitaron aparentemente no reunían las condiciones para estar en la boda y tuvieron que salir por las plazas por las calles por los caminos a buscar a quienes se sentaran con el rey en la mesa y esto me confronta porque dices bienaventurados supremamente bendecidos los que han sido convidados a la cena de las bodas del cordero y ahí viene una pregunta ¿cómo estás respecto de aquellas vírgenes sensatas o insensatas estamos buscando siempre tener aceite en mi lámpara para que me dure toda la noche soy de aquellos a quienes se podría decir soy parte de aquellos que fuimos invitados a las bodas del cordero ¿cómo está mi relación personal con Dios? ¿cómo está mi vida de intimidad con Él? yo sé que somos salvos si lo somos por gracia por misericordia pero dice que la obra de cada uno será aprobada y si edificamos con heno madera o jarasca dice que el fuego la probará la consumirá y seremos salvos igual pero si hemos edificado nuestra vida con oro con piedras preciosas con plata el fuego la probará y la purificará nada más pero esto es una realidad querido no nos palmoteemos la espalda que Dios te bendiga tu chanchito no estamos viviendo una experiencia sobrenatural está conmigo esta noche buscamos tener siempre esas lámparas llenas de aceite somos una iglesia que Dios ha levantado para dar testimonio de su verdad y el texto dice me postré a sus pies para adorarlo esto me llama mucho la atención pero él me dijo el ángel que estaba ahí me dijo no cuidado soy un siervo como tú y como tus hermanos estamos al mismo nivel de los ángeles si cumplimos con ser fieles con el testimonio de Jesús no 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 me adores adora solo a Dios me postré a sus pies para adorarlo pero él me dijo no no cuidado que estás haciendo soy igual que tú un ángel igual que nosotros soy un siervo como tú somos exactamente iguales delante de los ojos del padre no sé si valora lo que estoy diciendo pero esto es tremendo somos iguales no no me mires para arriba somos iguales soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús nuestra calidad de hijo de Dios es igual a la calidad de ángeles que sirven en el trono al padre hay una envergadura en nuestro llamado amén hay una envergadura hay una solidez hay una robustez sorprendente en el hecho que Dios nos llamó y nos ha empoderado con su espíritu santo hay una magnitud y hay algo que se mueve sobre nuestra vida como no imaginamos es el poder de Dios mismo viniendo y poniendo a la misma altura de un ángel la condición para tener ese nivel delante del padre iguales a sus ángeles es mantenerlos fieles al mandamiento de Jesús siendo fieles ser fieles al testimonio de Jesús es literalmente vivir su vida en toda su integridad nuestro llamado independiente de quienes somos o a quienes nos podemos comparar es adorar solo a Dios y el 7 dice y aquí me quedo el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida me inspira me inspira por causa de la acción del espíritu santo a poder moverme en fe y compartir con otro algo que Dios ya me dio a mí el testimonio de Jesús lo que Jesús ha hecho en mí no lo que Jesús hizo en Katherine Kuhlman perdón mi amorcito decir que tú te encanta la Katherine Kuhlman también le gusta al Frank en lo que Dios ha hecho en mí de eso hablo de lo que Dios ha hecho en mí de cómo Dios me cambió mi vida de cómo Dios me ha transformado de cómo Dios intervinió con mis hijos de cómo Él me ha acompañado en la vida de mi familia de cómo Jesús de eso hablo yo entiendo que la palabra es rectora y toda la escritura fue inspirada por Dios para enseñarnos para redirruir para corregir injusticia para guiarnos a toda la verdad pero eso no sirve de nada si yo no tengo una vida conectada con la palabra y la vida de Jesús fluyendo dentro de mí para otros el testimonio de Jesús lo que Jesús hizo en mí no me están contando cuentos yo lo viví yo lo viví yo lo vi yo lo experimenté yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios yo he conocido a Jesús yo tengo una intimidad con Él yo sé quién es Jesús Él es real es concreto Él me ama esa cruz no es un símbolo para colgarlo en el cuello es mi vida yo estoy justamente con Él crucificado y lo que antes yo vivía en la carne ahora lo vivo en Él entonces estoy crucificado juntamente con Él es mi testimonio queridos este es el año 2023 el año del testimonio es mi testimonio lo que Jesús hizo en mí nadie me está contando cuentos yo no estoy comiendo comida recalentada es mi propia comida de esa te hablo nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho en mí me inspira bajo el poder del Espíritu para dar una palabra profética a alguien en algún lugar si Dios lo ha hecho conmigo también lo puede hacer contigo chiquillos este es un desafío yo sé que es intimidadora la palabra pero este va a ser el año del testimonio y saben cuál fue una de mis mayores convicciones de por qué esta era la palabra para el año 2023 porque cuando tomamos la decisión de hacer solamente una reunión dominical y cambiar a las diez y media de la mañana comenzamos a ver mucho más gente que las dos reuniones juntas que teníamos porque decidimos al final de la reunión ministrar a la iglesia hacer un llamado para que hermanos pasen gente recibiendo a Jesús personas recibiendo sanidad personas recibiendo una herramienta para extender perdón personas restaurando su matrimonio personas pidiendo por algo en particular y Dios proveyéndolo eso es el testimonio de Jesús que nos inspira para entregar una palabra profética y esperar un cambio en su vida este es el año de dar testimonio de Jesús inspirado por una palabra el Espíritu Santo nos inspirará a dar testimonio de Jesús esto traerá una presencia de Dios como no la hemos visto y lo que nosotros hemos experimentado en carne propia en Cristo otros lo van a experimentar en carne propia a través de nuestra palabra amén o no a mí me gusta esto del año 2023 este texto en varias versiones dicen el primero que leímos el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús me gusta esa es la nueva traducción viviente la esencia de la profecía el sentido de la palabra profética el valor de esa palabra que viene de Dios es dar un claro testimonio de Jesús y cuando digo dar un claro testimonio de Jesús no es decir lo que Jesús hizo cuando multigó panes y peces sino es lo que Jesús hizo conmigo cuando leemos la palabra los evangelios vemos un estilo de vida en Cristo una manera de ser un seguidor de cómo responder de cómo reaccionar de cómo hablar de cómo expresar a través a través a hacer cosas pero la práctica en mi vida diaria es lo que yo hago no lo que la Biblia dice lo como yo lo vivo versión Dios habla hoy pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas esa también es una buena definición pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas es ese testimonio de Jesús lo que me inspira a hablarte lo que Jesús hizo en mí porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo interesante versión traducción lenguaje actual porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús este año 2023 es un año de dar testimonio de Jesús con una palabra profética de sanidad de restauración de prodigio de milagros de cancelar maldiciones de establecer su reino de ministrar perdón en la vida de muchos a vivir tiempos poderosos de ministración el año 2023 será el año donde Dios nos dará muchas oportunidades para dar testimonio de Jesús mediante una palabra inspirada por su espíritu el año 2023 año donde el don profético como la palabra inspirada por el espíritu dará testimonio de Jesús en todo tiempo sin embargo hay un texto que a mí me escrito también por Juan en su primera carta y aquí voy concentrando el final de esta palabra Juan en su tercera cuarta en su primera carta escribe ahí dice hebreo pero no está malo es Juan ya acabo de darme cuenta dice es Juan primera Juan uno uno escuche lo que dice la escritura lo que ha sido desde el principio escúcheme bien está escuchando lo que ha sido desde el principio antes de la fundación del mundo lo que ha sido en los cielos lo que ha ocurrido lo que no hemos visto dice lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida mis queridos si leyó junto conmigo eso más rato lo va a leer de nuevo pero si leyó junto conmigo eso dice lo que hemos oído lo que escuchamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con nuestras manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida Juan está diciendo lo que yo les estoy enseñando no es una retórica no es un discurso no es un conjunto de instrucciones es mi propia vida hablándole lo que yo he tocado lo que yo he contemplado lo que yo he palpado lo que yo he abravasado de eso te hablo dice lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto de Jesús Dios nos ha bendecido o no nos ha bendecido este año 2022 hemos tocado su presencia hemos contemplado su manifestación lo hemos visto en medio de nuestro nuestras casas nuestras familias nuestro trabajo en la salud de nuestros padres en la vida familiar en los quiebres en las restauraciones en las sanidades en los tiempos de pedirnos perdón en los tiempos donde hemos decidido sanar nuestra relación no hemos visto eso no hemos visto a Dios en eso no hemos contemplado no lo hemos tocado pues de eso dice aquí Juan esto les anunciamos respecto al verbo que es vida este es el testimonio de Jesús más adelante dice esta vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella este es el testimonio de Jesús va entendiendo verdad es el testimonio de Jesús Juan no está hablando de otra cosa más que su propia experiencia personal con Jesús nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado y agrega les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros testimonio orar por otros bendecir sus vidas invertirse en la vida de otros el año del testimonio esto que yo me pasó a mí esto que me ha ocurrido en mi vida yo te lo cuento para que no solamente sea mío sino que también sea tuyo porque no podemos llegar a la historia de los dos golfistas que a los 90 años jugando golf por más de 60 años en Estados Unidos por si acaso uno de ellos le dio un infarto al corazón y cayó en el hospital y el otro golfista lo fue a ver porque durante 60 años jugaron golf así que viene y el que está sano lo va a ver y le dice pucha no voy a poner nombre porque no quiero dañar a nadie Peter Joshua John Phil Nathan no sé y le dice Peter Peter está en cama te tengo que contar algo que es súper súper importante lo más importante que pueda haber para tu vida y Peter así medio moribundo en el ojo y dice qué cosa y él le dice lo que pasa que hay un salvador que es Cristo el Señor y si crees en él en la vida de él es súper importante y Peter lo que a mí dices y esperaste 60 años para decirme algo que era más importante que todo lo que hacíamos porque a veces nosotros no le contamos a nadie de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nadie tiene idea que somos cristianos Juan está diciendo les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa número uno año 2023 el año del testimonio de lo que Jesús hizo en mí en el año 2022 lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto de Jesús lo que ocurrió en el año 2022 a veces nosotros hacemos foca cero cambiamos de folio y nos desconectamos de todo lo que Dios hizo ayer y antes de ayer y pasados los meses y nos olvidamos de una manera absoluta de como Dios nos recogió el año del testimonio número dos año 2023 el año de declarar la manifestación del reino de Dios en medio de nosotros esta vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado el año de manifestar el reino de Dios en medio de nosotros el año de declarar el año de anunciar el año de a tiempo y fuera de tiempo bajo cualquier circunstancia el año de dar testimonio de visibilizar nuestra fe el año de compartir con otros lo que Jesús hizo en mi vida amén o no es mucho pedir número tres año 2023 año del testimonio de Jesús impartido de nosotros a otros como una impartición aunque valga la redundancia impartido de nosotros a otros como una impartición les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo les transmitimos lo que nosotros hemos vivido hoy terminando les transmitimos lo que nosotros hemos vivido para que ustedes tengan una misma experiencia con Jesús para que ustedes vivan la experiencia que hemos tenido nosotros para que así como Jesús vino hizo una obra prodigiosa en mi vida también la haga en tu vida y eso se llama generosidad espiritual eso se llama generosidad espiritual año del testimonio de Jesús impartido de nosotros a otros como una impartición les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo número 4 el año 2023 año donde el testimonio de Jesús traerá un gozo indescriptible dice le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa para que nos gocemos y nos alegremos para que al escuchar testimonios crezcamos en la fe para que nos re-efiquemos entre nosotros para que podamos vivir una realidad del reino para que podamos entrar en esa dimensión que está descrito en Apocalipsis 5 que para muchos sea un acto futurista pero todos sabemos que eso ya sucedió el que está sentado en el trono el Cordero el que está a la diestra del Padre hoy y que ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies aquel que aún la muerte no pudo con él ese testimonio vivo real concreto absoluto me postré a sus pies para adorarlo pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen infieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía otra versión dice la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús yo en esta noche al terminar esta palabra yo declaro por sobre esta casa en el nombre de Jesús que se abre una temporada de milagros sobre este lugar en el nombre de Jesús yo declaro en el nombre de Jesús que se abre una temporada de milagros sobre esta casa milagros y prodigios hijo lindo y déjeme decirle algo los milagros no son para los creyentes los milagros son para los incrédulos si alguien vive un milagro nos gozamos y gloria a ti Jesús y adoramos a Dios pero ese milagro de sanidad fue para que esa persona lo comparta con un incrédulo que lo cuente como testimonio gloria a Dios pero los milagros son para los incrédulos año 2023 tiempo de señales y maravillas cito dos textos más y termino así que yo les digo pidan y se les dará amén o no busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abre y enseguida agrega quien de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pero si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo opinan y nosotros vamos a caminar en el poder del espíritu santo este año 2023 y vamos a orar cada domingo cada domingo ven espíritu santo empodera nos espíritu santo porque queremos dar testimonio de Jesús y contar las maravillas que él hizo empoderado por su espíritu trayendo una palabra profética trayendo una palabra de sanidad trayendo una palabra de restauración trayendo una palabra de esperanza trayendo una palabra que cambie el destino de quien está escuchando el espíritu santo el espíritu de Dios el mismísimo espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros que nos traerá a la memoria lo que hemos de decir hemos de decir orar lo que conviene no lo sabemos más el espíritu santo que está en nosotros él intercede delante del padre con gemido sin decirle que yo no entiendo ni una lo único que sé es que está orando conforme el corazón de Dios el espíritu santo pedid y se os dará llamad y se os abridá buscad y hallaréis dice porque el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abre ¿cuántos de aquellos que quieren pedir buscar y llamar están en esta sala esta noche ahora en el nombre de Jesús? ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ponernos en la brecha? ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ponernos en la brecha para que las personas que no conocen a Jesús conozcan a Jesús a través de un milagro de Dios sobre sus vidas cuántos estamos dispuestos a ser usados por Dios para dar testimonio de Jesús y en ese testimonio de Jesús contar lo que Él hizo en mí y a través de mi testimonio y por una obra del espíritu le puede entregar una palabra que solamente la conoce ella o él y nadie más y cuando se la declare algo va a ocurrir porque va a decir lo que dice mucho yo no tenía idea que alguien más sabía de mi problema pero lo que usted dijo es lo justo que quería escuchar y eso no es obra nuestra es una obra de Dios es el testimonio de Jesús mediante la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros si un padre si un buen padre si un buen padre da buenas cosas a sus hijos cuánto más nuestro buen padre es celestial nos da el Espíritu Santo a nosotros y el último texto les dijo pueden subir los músicos si quieren ¿dónde está el chacal del teclado? ah chavista y tú acá hago el teclado como no subí yo seguía predicando nomás te quiero mucho chavis si pasen todos y dices ¿por qué te quiero más chavito? porque somos colocolinos ya el último texto les dijo vayan por todo el mundo amén o no esta palabra es para nosotros esta noche diga conmigo esta palabra esta palabra es para nosotros esta noche Jesús dijo antes de partir de subir tomó a sus discípulos y les dijo les dijo vayan por todo el mundo vayan por todas las sociedades progresistas progresistas anarquistas ultra derecha ultra izquierda vayan por todas las sociedades y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y agrega estas señales acompañarán a los que crean a los que dan testimonio de mí dice Jesús estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno esta última parte es la que más me gusta todas las demás me gustan sobre todo los demonios pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud pongan atención pongan atención familia Jesús cuando establece esto para sus discípulos no levanta tanto sus expectativas sabiendo que iban a vivir frustrados está escuchando Jesús asigna responsablemente una misión a sus discípulos a nosotros en este lugar él no lo hace para que se frustre en frente a la no ocurrencia del milagro él lo hace porque sabe que si somos fieles al testimonio de Jesús él lo hace porque él sabe que si nosotros abrimos nuestra vida y contamos lo que Jesús hizo nosotros entonces estamos aún a un infinito paso para verlo sobrenatural porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía el testimonio de Jesús es lo que inspira nuestra vida para darle una palabra profética porque no estamos dándole algo que no existe que no ocurrió que no tiene forma que no existe es algo que existe que es real en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y esto recobrará la salud su gran mandamiento involucra plenamente la acción de su Espíritu Santo para ir y hacer prodigios y milagros y traer su reino la presencia de Dios comprometida en la acción de su Espíritu Santo viene como fruto de dar testimonio de Jesús y Jesús dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y eso ya ocurrió en el día del Pentecostés cuando cerca de 120 personas incluía la suegra de Pedro estaban en aquel lugar y vino un viento recio que sopló dice que como un terremoto dice que los pilares comenzaron a arremeserse y luego vino una manifestación del Espíritu Santo dice que que fueron abordados por una algo inexplicable lenguas de fuego se le repartieron comenzaron a hablar en distintos idiomas y hay un hombre en particular Pedro por eso digo yo que estaba la suegra de Pedro ahí Pedro el timorato Pedro el impulsivo Pedro el incontenible Pedro el desubicado Pedro días después tiene su primera predicación y Dios lo usa y se convierte en 5 mil personas mis queridos yo quiero esta noche al cerrar esta enseñanza decirles que no hay otro camino para nosotros este año 2023 y yo quiero animarlos a desafiarlos a disponerse en las manos del Señor para dar testimonio de Jesús amén pueden ponerse Señor nosotros estamos tan agradecidos por este año 2022 como Señor de una manera sobrenatural nos trajiste hasta este día y mirando hacia atrás dando testimonio que tú obraste sobre nosotros de una manera sobrenatural Señor nosotros damos testimonio en esta noche de todo aquello que vino de tu presencia que provocó un cambio indubitable en mi vida que provocó un cambio sin parangón sin comparación Señor vimos tu mano vimos tu mano vimos tu rostro Señor vimos y experimentamos el poder de la resurrección el mismo poder que actuó en ti cuando fuiste resucitado de los muertos es el poder que experimentamos nosotros los que creemos porque lo que hemos visto desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos este año 2022 lo que hemos contemplado este año lo que hemos tocado con nuestras manos de eso testificamos este 2023 de lo que hiciste ayer y antes de ayer de lo que hiciste durante meses de como nos guardaste de como nos sostuviste de como nos sorprendiste de como nos cuidaste de como nos consolaste de como viniste en medio Dios de la prueba Señor damos testimonio esta noche lo que dice Juan lo que oímos lo que vimos lo que contemplamos lo que tocamos con nuestras propias manos es lo que hoy día anunciamos respecto de ti que es el verbo de vida Señor Señor queremos bendecirte y queremos honrarte Señor Señor la ley del reconocimiento dice todo lo que tú reconozcas lo celebras y yo reconozco que el año 2022 nos has bendecido has bendecido a todas las familias de esta casa los has bendecido yo reconozco que los has bendecido por eso lo celebro esta noche por eso me alegro por eso canto por eso hablo en tu nombre por eso me emociono por eso porque yo lo celebro yo celebro yo celebro Señor digno eres de recibir la gloria el poder y el honor digno eres de recibir toda riqueza todo conocimiento tuyas son todas las cosas en el cielo y en la tierra todo es tuyo Señor yo te celebro yo te celebro yo te celebro por lo que hiciste el año 2022 con tus hijos Señor yo te celebro en esta noche yo te alabo y te bendigo te honro y te exalto porque reconozco que fuiste tu Señor por eso te recompensamos por eso te recompensamos Señor y te recompensamos con nuestra vida como una ofrenda dolor fragante te recompensamos con nuestras familias con nuestros hijos dedicados a ti te recompensamos Señor entregándote cada mañana Señor cada día de nuestra vida te recompensamos con nuestras ofrendas con nuestros ritmos te recompensamos Señor todo es tuyo y como te recompensamos Señor sabemos y estoy seguro que tú no nos abandonarás Señor que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que cada mañana renovarás tu misericordia que cada mañana renovarás tu fidelidad nosotros Señor te bendecimos con nosotros para estar y a вдруг y ラ tenemos en a х aquí me guarantee